¿Qué es la calcajada? ¿Qué es la calcajada? Pone su mano abajo para que no se ahogue. Ya hablé de frío, ¿no? Pero menos. Pero el agua está frío. Pero cuando es frío, ¿no? Mete mano. Así. Péselo. Ahí. A punto de mano está abajo. Mientras más parte del cuerpo tengas metido en el agua, no es frío. Mientras más parte del cuerpo tengas metido en el agua, no es frío. ¿Verdad? 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 Gracias. 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 ¿Dónde está el oso? ¡Acá está! ¿Dónde está el oso?